Casino de Feb. Mariela, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Escuchándote. ¿Hola? Sí, buenos días. Escuchándote, digo... ¿Te bajaste la aplicación ya? No, 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 no. No voy a bajar nada, ni yo creo que los docentes tengan que bajar nada. La información que hemos recibido es a través de, digamos, la parte oficial, ¿no es cierto? Sí. Salió escrita en el ABC, creería que hay difusión por parte del Consejo Escolar, en realidad no tengo idea. Pero hay cosas que, por ejemplo, desde Feb lo que se viene sosteniendo es que hace años que nosotros estamos hablando que el sistema de licencias médicas es deficitario, su funcionamiento, digamos, ¿no es cierto? O sea, tiene cosas que no hemos encontrado, si la doctora no estaba, si no atendía, todo como vos decías. Teníamos que bajar desde ya, desde el ABC, un número de gestión para llevarlo cuando íbamos a firmar la licencia. O sea, que una persona enferma, se enfermaba, tenía que bajar, enferma y todo, bajar esa aplicación desde... Porque era con todos sus datos personales, con el CUI, con un montón de cosas. Bajar ese número, ir con ese número, el certificado médico, el número de la doctora. Bueno, esperar para que la doctora la atendiera. O sea, toda una serie de inconvenientes. Con respecto a lo que vos decías, que la agarré un poquito tarde porque estaba atendiendo a una persona y no alcancé a escuchar bien, que por ahí había docentes que faltaban, que no estaban enfermos, que se iban de viaje. Bueno, eso no le echemos la culpa ni al sistema ni a los docentes en general. Echémosle la culpa, perdón, culpa, entre comillas, al médico que firme una licencia que sabe que la persona no está enferma. No es cierto, porque nosotros más de una vez incluso hemos estado desde Varadero con algunos médicos que los cuestionaban desde dirección de reconocimientos médicos, que habían sido denunciados, que firmaban licencias que no correspondían. Fuimos en defensa de ellos porque había muchos médicos que eran nuestros propios médicos de cabecera y bueno, no hay por qué, qué sé yo, no sé cómo llamarle la atención al médico, pero no me lo suspenda para que le firme a todo el resto. Bueno, esa era una cuestión que ya veníamos hablando. Ahora, con respecto a este nuevo sistema que dice se va a implementar a partir del 5 de febrero, todo esto es verbalmente, se dijo en la Comisión Técnica de Salud Laboral, y nunca se trabajó en conjunto, como por ahí el gobierno dice, con los gremios. No, no se trabajó en conjunto. Y tampoco los gremios han recibido un instructivo o algo oficial para su implementación. O sea, oficialmente ustedes no están informados de la medida. No, estamos informados a través de lo que sale en el ABC, pero en reunión de Comisión de Cogestión de Salud Laboral, por ejemplo, no se ha tratado. María Laura, ¿qué es el ABC para que la gente lo entienda? El ABC es el lugar que tiene el docente en internet, digamos, es una página de la dirección de escuela, donde ahí puede buscar cuántos años tiene de antigüedad, qué familiares tiene a cargo, su puntaje docente. O sea, todo lo relacionado, cuántas licencias tiene, dónde tiene que entrar para pedir licencia, toda una serie de información, le informan sobre cursos que puede haber, todo lo relacionado con su quehacer docente. Bueno, y después, qué sé yo, qué más decirte, que ya te digo, solo... ¿Vos crees que esto va a agilizar el trámite y que va a ayudar a que el trámite sea más ágil, pero a su vez haya mayor control? Ellos te la venden, te la venden, como que va a ser más fácil porque el docente está enfermo, lo único que hace es visitado por el médico de la cabecera o va a su médico, le da un certificado, y él después con ese certificado, que creo, porque la verdad que mucho no lo he leído todavía, porque por ahí se dice una cosa, otra, bueno, qué sé yo, hay que analizarlo bien, lo llevarás al consejo escolar, pero vos lo asentás por internet en esa página... Si subís la foto. Bueno, lo asentás por internet y listo, ya está la licencia. No sé si va a ser tan así, porque como vos bien decís, la línea puede ser saturada, está cortada, un montón de problemas, no podés entrar, porque hay tanta gente que ese día, y en ese momento quiere entrar, que no se puede. Bueno, y después te dicen, ah, no, usted tenía tiempo hasta las 10 horas para pasar la licencia. Claro, a eso me refería yo. Bueno, bueno, bueno. Esas son todas cosas que los genios, como siempre expreso, que están y que manejan el sistema educativo detrás de un escritorio, sentados en una cómoda silla, nunca pisaron una escuela, entonces ellos hacen y dicen, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, pero no ven la realidad de cómo es el manejo dentro de los establecimientos. Mirá, conversando, tuve oportunidad con la gente de reconocimientos médicos, de juntas médicas, este año, ahora en diciembre, que tiene su asiento en San Nicolás, nos dijo, sí, se acaba, porque yo le pregunté, se va a terminar, sí, sí, hasta el 31 de diciembre, pero vas a ver, María Laura, me dijeron, marzo, abril, vuelve todo como antes, porque lo que quieren implementar no va a dar resultado, pero bueno, dicho por ellos mismos. Sí, en realidad lo que se busca, lo que se da a conocer, como lo dijo Sanguinetti, que tiene que ver con la palabra que se repitió muchas veces a través de una nota que realizaron a través del portal Infobae, es agilizar el trámite, y muchas veces se dice, se habla de eso, ahora quienes tengan un problema de salud, dice, después de ir al médico, podrán ir a sus casas a hacer reposo, como en todo Sanguinetti, y dijo, acorta el tiempo de resolución, que pasará a ser casi inmediato, y evita concurrir a la sede de la empresa prestataria para certificar el diagnóstico. Claro, siempre y cuando se te den todas las condiciones, como vos mismo decías, al comienzo de la nota, que haya internet, que la línea no esté saturada, lo único que buscan ellos acá es el control de ausentismo. Yo te digo, no sé, está bien, qué sé yo, no queremos tampoco que cambien el estatuto, pero si vos tenés 25 días, que no es que los tenés para faltar, pero si el docente por ahí dice, tiene 25 días para faltar en todo el año, listo, cuando se le acabaron los 25 días, listo, para qué le hace tanta historia, ya irá a descuento, ya tendrá la serie de castigos, entre comillas, vamos a decir, porque no castigo, o de, no sé, lo que le puede ocurrir cuando, que ya está pautado también en el estatuto, cuando se pase de esos 25 días que tiene para faltar. Y bueno, qué sé yo. El problema está con los docentes y con los cursos, porque el docente, con los docentes suplentes, el docente va a seguir faltando igual, porque si está enfermo, está enfermo. Ahora, actualmente tenía que faltar 3 días para que le pusieran un suplente, para atender esos alumnos que quedaban sin nada, y a lo mejor con un día estaba bien, pero con un día no le iban a poner un suplente, entonces, excepto las escuelas de campo que son unitaria, que es el único docente que hay. Entonces, también estamos resintiendo la calidad educativa, lo que se le brinda al chico, porque no es lo mismo, el docente falta dos días, no le ponen el suplente, bueno, quinto grado, son 30, 5 van con primero, 5 van con segundo, 5 van con tercero, los otros van con cuarto, listo. ¿Y cómo? Y están todos desparramados, ese día prácticamente, o esos dos días son perdidos, porque la maestra sí los podrá contener adentro del aula, darle algunas actividades, pero no las propias de que tuvieran, si hay un suplente, un maestro que se dedica a ello, o sea, por un lado pedimos calidad, y por el otro hacemos las cosas, o sea, escribimos con la mano y borramos con el codo, como dice el refrán. Sí. María Laura, bueno, tendrás que bajarte la aplicación entonces. Y no sé, ya me pienso jubilar, así que... Me ganó el sistema. Te ganó el sistema, te ganó el sistema. Mirá, yo ya tengo 47 años de antigüedad y 66, que ya voy a tener 67 en este año, o sea que repasada en todo lo que ellos piden, no mejoró para nada. Así que ya, ya, ya me llegó la hora, sí. María Laura, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos. Bueno, ahí estaba la palabra de María Laura Casino, de FEB, aquí en nuestra ciudad. Con este tema, lo hablaba recién ella, lo decía, no se trabajó en conjunto. Uno lee la nota y lee también la información que le va llegando, y acá dice, por ejemplo, dice en uno de los párrafos, esperamos que la respuesta de los gremios docentes sea la mejor, porque es algo que venimos trabajando en conjunto. Esto lo dijo Sergio Siciliano, subsecretario de Educación de la provincia. Y recién hablabas, no se habló, no se trabajó en conjunto.